Hace cinco días llegó un contacto para preguntar por el jugador, hablamos con él, él lo sabía, un día después llegó una oferta muy baja y decidimos no aceptarla, agradecemos a la gente del Wigan la oferta y no aceptamos. Eso es todo, de ahí en más no había pasado absolutamente nada, después ya no contraofertaron ni hicieron algún esfuerzo adicional, la situación quedó ahí, estamos perfectamente claros de que no era ni la situación económica era favorable, ni los tiempos tampoco para el cuerpo técnico, decidimos no tomarla y simplemente seguir como estábamos hasta ahora.